Hola amigos, el día de hoy vamos a rodar para probar sus nuevos discos Shimano que recordemos que le pusimos un rotor más grande adelante el clima la verdad estuvo muy muy fresco y muy bueno y hoy la rodada fue hacia la cruz de Romeros aquí les grabo un poquito del camino, el llegar ahí a la carretera de Romeros este puente que pasa abajo de la vía del tren y aquí ya vamos en el camino hacia la casa abandonada aquí ya llegamos a la casa abandonada y vamos a seguir subiendo este tramo para llegar a la cruz es alrededor de unos 25 minutos aproximadamente llegando en un lugar que se llama la pared ya cerca de la cruz aquí justamente tuve una avería con mi pedal el cual se capó el tornillo y pues ya no funcionó, ahí le hice un remiendo simplemente para llegar aquí ya andamos en la cruz y como tal no pude grabar de bajada pero volvimos a llegar a Romeros y afortunadamente mi pedal aguantó incluso el bajar toda la carretera aquí cerca de Icap y parece ser que es el día de los accidentes porque pues también ahí hubo un pequeño choque y ya en casa pues si se sintieron mucho mejor los frenos ciertamente son frenos sencillos pero pues muy buenos y necesito comprar unos nuevos pedales adiós 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 adiós